¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Chiapas a Diario. El día de hoy, 29 de agosto del 2019. Damos inicio con esta transmisión. Recuerda que estamos transmitiendo en vivo a través de la www.diariodechiapas.com y por la 89.5 Voz de Berozábal. Mi nombre es Dora García de Alba y déjeme comentarles que el día de hoy iniciamos el programa precisamente con la presencia del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juan José Cepeda Bermúdez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Dora. Muchas gracias por recibirnos. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, por contar con su presencia. Hoy venimos a preguntarle acerca de estas conferencias magistrales que se han llevado en el mes de agosto con el tema del desarrollo en México, iniciando con un informe justamente que fue impartido por el doctor Lorenzo Jiménez de Luis, el informe de desarrollo humano municipal 2010-2015 sobre el tema de transformar a México desde lo local. Así es, el mes de agosto lo dedicamos al tema del desarrollo humano como un derecho. Los estados, los países, los gobiernos habían sido vistos como protectores de la persona, como protectores de los derechos de los derechos de las personas o como entidades obligadas a respetar el derecho de las personas. Pero ahora el enfoque es diferente y lo que se busca es que el Estado en su conjunto, incluyendo al gobierno, busque el desarrollo de los miembros de la comunidad, el desarrollo humano integral, que todas las personas tengan la misma oportunidad de desarrollo. Es decir, que el acceso a las oportunidades de desarrollo lo tengamos todos por igual y ya la gestión que cada uno haga en la vida podrá tener las diferencias que correspondan a la gestión. Pero lo que no se vale es que hayan diferencias en la oportunidad de acceso a la salud, de oportunidad de acceso a la educación, la oportunidad de alimentarse. La realidad es que las diferencias se dan desde cómo es alimentado un niño en una población de Chiapas y cómo es alimentado un niño en las poblaciones más desarrolladas del país. En este trabajo que nos presentó el PNUD, don Lorenzo Jiménez de Luis, se ven exactamente cuál es el índice de desarrollo humano de cada municipio. Es un trabajo que se hace buscando impulsar el desarrollo desde lo local. Es decir, hacer el cambio en México buscando mayor desarrollo en cada municipio. Y hoy tendría yo que comentarte datos que él nos dio en su conferencia, pues tristes para quienes vivimos en Chiapas, porque somos el estado con menor índice de desarrollo humano. El 80% de nuestros municipios tienen un índice medio o bajo. Es decir, más de 80 municipios viven con un índice de desarrollo humano bajo. Y además se hizo también en este estudio el índice, se determinó el índice de la gestión municipal para el desarrollo sostenible. Es decir, cuál es la capacidad de gestión de cada municipio. Y llegamos a la conclusión de que los gobiernos municipal, estatal, no pueden ser diferentes a lo que es la sociedad. El gobierno tiene el mismo nivel de desarrollo que tiene la población, porque la población es la que alimenta de servidores públicos al gobierno. No es quien le da a los servidores públicos. Y resulta que también somos de los estados con menor capacidad de gestión municipal. Te comento que Chiapas, además de ser el estado con el menor índice de desarrollo humano, también es un estado que refleja enormes desigualdades. Es el segundo estado más desigual en el país. Y solo como referencia, te comentaría que, por ejemplo, Mitontic, un municipio conocido de aquí del estado, tiene los niveles de desarrollo de Gambia, que está en África Occidental, los lugares donde las personas se mueren de hambre. Ese es el nivel de desarrollo de Mitontic. Y para igualar al desarrollo de un municipio del norte del país, del estado de Nuevo León, por decir algo, Mitontic necesitaría 150 años para alcanzar el desarrollo de un municipio de este mismo país. Así de desiguales somos en México, que un municipio va 150 años adelante del otro. Entonces, es un reto enorme al que nosotros quisimos llamar a través de esta conferencia a toda la sociedad, no solo a los gobiernos, a toda la sociedad, a que busquemos las herramientas para brindar a todo mundo la misma oportunidad de desarrollo. Bueno, ¿cuál cree que sean los factores que han provocado este rezago en la parte sureste del país? Porque ahorita vemos que hay mucha atención precisamente al sur sureste por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ¿cuál sería realmente una propuesta para tratar de igualar el nivel de desarrollo que tenemos en Chiapas, en el sureste en general, con los demás estados? Muy bien. Voy a dividir tu pregunta en dos, si me permite. Sí, adelante. Bueno, primero, ¿por qué creo que estamos así? Yo creo que la nación, el país, tiene una enorme deuda con el sur sureste de México. Efectivamente, los tres estados con menor índice de desarrollo son Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y, ¿qué sucede? El presidente López Obrador lo señala muy bien. La primera transformación de este país se dio en la independencia. La segunda transformación con las leyes de reforma. La tercera transformación con la Revolución Mexicana. Pero ninguna de esas transformaciones logró que llegaran al sur sureste los recursos que estaban llegando al centro y norte del país. Si tú viajas por el Bajío, por decir algo, de Querétaro a León y después a Guadalajara, vas a viajar en autopistas de calidad mundial. Es decir, excelentes autopistas, de las cuales, de esa calidad, no tenemos ni una en Chiapas. Aquí nunca se invirtió en la infraestructura para el desarrollo, como se invirtió en otras regiones del país. Hay quienes tratan de justificar que a partir de 1994, con el movimiento zapatista, empezaron a llegar mayores recursos a Chiapas. Sí, yo no lo discuto, que Chiapas es uno de los estados que ahora ya tiene un presupuesto importante. Pero que llegue 100 años después, pues vemos los resultados. Si los presupuestos están llegando 100 años después, si la inversión en la infraestructura para el desarrollo se va a hacer 100 años después, pues obviamente nuestros municipios van a estar 100 años atrasados. Y se ve, por ejemplo, en el Índice de Desarrollo Humano, se ve muy claro cómo los presupuestos empiezan a ayudar a resolver una parte. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? El Índice de Desarrollo Humano se mide con tres elementos. Ingreso, educación y salud. Sí, los ingresos ahora se están resolviendo a través de transferencias, de programas sociales muy importantes. Y en materia de salud hemos avanzado mucho, se tienen muchos hospitales, ya más de 3.600.000 chiapanecos tienen acceso a la salud. Pero ¿qué sucede en materia de educación? En materia de educación somos el Estado con menor índice de educación. Tenemos un rezago enorme. Uno de cada cuatro jóvenes que deberían estar en secundaria no lo está. No va a la secundaria. Ni siquiera la educación básica. Entonces, eso es lo que genera ese desarrollo, ese subdesarrollo, ese rezago que estamos viendo en Chiapas. Ahora, me dices, ¿qué se puede hacer? Bueno, lo más importante, yo creo, es que asumamos la responsabilidad todos, pueblo y gobierno. Y por eso, la segunda conferencia de este mes de agosto, que nosotros dedicamos como el mes del derecho humano al desarrollo, la segunda conferencia la dictó la doctora Consuelo Olvera, ella es la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y nos habló de la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030. Es una agenda que se firmó en 2015 por más de 195 países, 25 de septiembre de 2015, para ser exactos, por más de 195 países, y en la cual se establecen 17 objetivos para tener un desarrollo sostenible. 17 objetivos con una gran característica, tienen 169 metas, y cada meta tiene un indicador. Esto, vamos a decir que es la continuación de los objetivos del milenio. De 2000 a 2015 se tuvieron los objetivos del milenio, eran 8. Pero ahora, no solo es el incremento en número, eso no significaría nada, incrementar los objetivos de número. No, ahora tienen metas y es posible medirlos, y hay un principio que todos conocemos, lo que no se mide, no se puede mejorar. Entonces, el poderlo medir es un gran avance porque nos va a permitir ir conociendo qué rezago tenemos o qué avance tenemos. Y lo más importante de estos objetivos de desarrollo sostenible es que tienen tres dimensiones muy importantes. Uno, incluyen el bienestar económico, es decir, el desarrollo económico de los programas. Segundo, la inclusión social, debemos estar incluidos todos. Es más, el eslogan de los objetivos de desarrollo sostenible es muy bonito, dice que nadie se quede atrás. Ese es el eslogan, que nadie se quede atrás. Un programa de inclusión a todos. Y la tercera dimensión es que comprendamos que el planeta es la casa de todos, que ese desarrollo sea sostenible, respetuoso del medio ambiente y que no estemos viviendo situaciones tan tristes como la que hoy se vive en el Amazonas o como la que semanas pasadas vivimos en Metzaboc, en la selva Lacandona. Entonces, hacer este tipo de estrategias, de alianzas con la sociedad, pueblo, gobierno y seguir la ruta que marcan los objetivos de desarrollo sostenible, creo que es un camino que nos puede llevar a superar tres otros agos. Únicamente de esta manera van a empezar a reconocerlos. Es la primera vez que van a tratar de medirlo. No se habían, habían quizás identificado los problemas, pero no tenían ninguna referencia en cuestión numérica para poder hablar de estos temas. Bueno, sobre el tema de educación, quisiera retomarlo porque es cierto que se están ofreciendo programas para apoyar a los niños. Ahorita el enfoque del presidente es precisamente atacar la pobreza del país, pero también hace falta apoyo, por ejemplo, para motivar a los estudios, sobre todo los estudios superiores, en el caso de los jóvenes. Se ven muchos los casos, por poner un ejemplo, en el CONACYT, en el que quedan a veces los espacios vacíos porque no aplican para aprovechar este tipo de becas que ofrecen para posgrados en el extranjero. Y ahora hay una situación también con los jóvenes que quieren aplicar o que quieren hacer extensiones y ya no está esa posibilidad en algunos casos en el CONACYT. Y luego están los jóvenes que ahora reciben este tipo de programas, pero no hay ninguna condición de por medio en cuestión de evaluación. Es únicamente un programa que recibe, es un apoyo económico tal cual. ¿Lo consideraría como una beca? ¿Eso sería la forma de motivar a los jóvenes a educarse? Yo creo que hay dos cosas que mencionar. Voy a regresarme tantito y regreso a lo de las becas. Efectivamente, la falta de capacidad para evaluar, para medir, es uno de los cinco componentes que el PNUD tiene para evaluar la capacidad de gestión de los municipios. Y lamentablemente en Chiapas, los 124 municipios, reprobaron en capacidad de evaluación. Es decir, sí tienen creatividad para generar programas, ejercer los recursos, gastar pues todo el recurso, pero no hay programas de evaluación que permitan retroalimentar la planeación. Es decir, la concepción más simple, más sencilla de la administración es planear, ejecutar y evaluar. Y evaluar nos permite retroalimentar la planeación otra vez. Bueno, eso no se hace en nuestros municipios. No existe esa capacidad de planeación con retroalimentación. Entonces, eso nos ha limitado mucho como región, como Estado. Ahora, volviendo al tema que planteabas de las becas para educarse. Yo voy a hablar de las dos que conozco, que tiene el actual gobierno. Bueno, una son las becas Benito Juárez de 2.400 pesos para estudiantes de educación media superior, que cuando ves la realidad de Chiapas, sin lugar a dudas, es una gran ayuda. Sí, por supuesto. Porque mucha de nuestra población es todavía rural. Somos de los estados con mayor población rural. Tal vez en otras entidades de la República, donde el 80%, el 90% es zona urbana, ya no requieran ese apoyo. Pero nosotros tenemos estudiantes que vienen de municipios muy alejados y que esos 2.400 pesos, pues les ayudan cuando menos para pagar una renta, para pagar parte de su alimentación, no digo que todo, ¿sí? Y la otra beca, que también es muy importante, es la de Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Qué sucedía antes? Los jóvenes no solo no encontraban un lugar donde trabajar. Lo más grave, sufrían una especie de trauma. Se decepcionaban de la realidad, porque iban a la universidad con la gran ilusión de convertirse en profesionistas, salían, en su casa les hacían fiesta, y ya les decían licenciado, ingeniero, ¿sí? Y cuando salían al campo laboral, no tenían cómo ejercerlo. Entonces, este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿sí? Y contempla a un millón de jóvenes en el país, pero ¿cuál es la ventaja de lo que tú decías, que ahora se ha volteado la mirada al sur sureste? Chiapas tiene 140.000 de esos jóvenes. Es decir, el 14% del programa a nivel nacional está llegando a Chiapas. Y nosotros, por ejemplo, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tenemos a 85 jóvenes que trabajan del programa Construyendo el Futuro. Y te puedo decir, pero así con gran satisfacción, que la mayoría, yo me atrevería a decir más del 90%, son profesionistas muy comprometidos, con una gran ilusión, y que yo no dudaría en ningún momento de recomendarlos a la vida laboral una vez que terminen esta beca, porque es como completar los estudios en la vida real. Muchas veces lo que aprendemos en la escuela dista de lo que vivimos en la vida laboral, lo que la vida nos ofrece de trabajo. Es muy bonito trabajar en lo que a uno le gusta. Sí, quien tiene la oportunidad de trabajar en lo que le gusta, qué bonito, eso es un privilegio. Pero es más importante que nos guste en lo que trabajamos, porque la vida nos ofrece trabajo, pero no necesariamente el que nos gusta. Entonces, hay que formarnos, y eso es lo que hace este programa. A mí me da mucho gusto que existe este programa. Ahora, lo que planteabas de las becas para estudios superiores, si bien es cierto que son más restringidas, con mayores requisitos también del CONACYT para acceder a ellas, la realidad es que necesitamos primero potenciar, incrementar el número de jóvenes de educación media y de educación superior. Creo que en posgrados, sí, es cierto lo que dices, se nos quedan algunos espacios libres, porque no hemos tenido la suficiente formación a nivel profesional, y luego nuestros jóvenes, pues todavía no habían tenido esta oportunidad que ahora tienen de la vida laboral, porque en las maestrías, en los doctorados, ¿qué es lo más importante? Compartir las experiencias profesionales. Cuando vas a esas opciones de becas, lo primero que te piden es que tengas una experiencia profesional. Quien solo se dedique a estudiar, me voy a ir a los extremos, quien solo se dedique a estudiar, estudiar, y estudiar, y estudiar, y estudiar toda la vida, puede ser un sabio, pero no sé si encuentre trabajo. Quien se dedica a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, siempre va a tener de qué vivir. Entonces, eso nos faltaba, y creo que ahora se está cumpliendo con esta beca de jóvenes construyendo el futuro. Bueno, en este caso, hablando de la cuestión de la experiencia, eso es lo que se está resaltando sobre todo, quizás lo que todavía me causaría un poco de... bueno, no estoy del todo segura al respecto, pero me pondría a pensar un poco de qué manera se van a retroalimentar una vez haya terminado este programa para ver si efectivamente el grupo que pudo haber recibido el programa pudo aprovecharlo, porque se han dado también otros casos en los que definitivamente las empresas son las que han tratado la manera de beneficiarse de él y no necesariamente los jóvenes. Falta ver de qué manera van a retroalimentarse al final de aplicar este programa, este tipo de apoyos. Pero bueno, pasando también a otros temas, para no solo centrarnos a este, también hubo una conferencia donde se habló acerca de la migración segura, ordenada y regular. Y bien, este es otro tema bastante importante, dadas las declaraciones del día de hoy en la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador, porque él mencionaba que bien, hay confrontaciones ahorita por parte de un grupo de migrantes africanos que desean transitar por el país para poder llegar a los Estados Unidos, pero las afirmaciones del presidente es no somos, no tenemos la capacidad de darles ese pase por el país, simplemente tienen que esperar el proceso y esperar el proceso que puede llevar hasta meses los ha llevado a esta situación en la que han tenido que manifestarse después de tantos meses de estar afuera de la estación migratoria, sin asilo prácticamente. Sí, creo que fue muy franco y muy claro el presidente al señalar esto. Hace unos 15 días, más o menos, en una entrevista similar a esta, señalamos que el Instituto Nacional de Migración no ha dado respuesta administrativa a la enorme demanda que existe de migrantes. Y lo voy a separar un poquito. El fenómeno que platicaste, o el suceso específico que platicaste del enfrentamiento, fue con extracontinentales, no son migrantes centroamericanos, ellos tienen una conducta y un tratamiento diferente. Estos migrantes extracontinentales vienen con el objetivo específico de llegar a los Estados Unidos y quieren pasar por México. ¿Qué dicen nuestras leyes? Bueno, sí, puedes pasar, pero en orden. Primero vamos a registrarte. ¿Quién eres? Tus papeles. Y existe una cosa que se llama el PAM, que es el proceso administrativo migratorio. Ese proceso lleva tiempo porque empieza por el hecho de que el cónsul de su país, por el hecho de que su país lo reconozca, porque no podemos tener a una persona sin documentos o que no sea reconocida por algún país. Entonces, en ese proceso, sí, el Instituto Nacional de Migración no ha reaccionado o no ha crecido al ritmo que ha crecido la demanda. Sí, porque los demandantes de asilo o de refugio han crecido de manera exponencial. Te puedo comentar así rápido que en 2015 solicitaron a la estación migratoria siglo XXI, la condición de refugiados lo solicitaron 318 personas. Pero en 2016 ya fueron 600. Y en 2017 ya fueron 1.200. Y en 2018, 3.000. Y hoy, en julio del 2019, ya llevamos más que las 3.000 de todo 2018. Es decir, vamos a terminar con más de 6.000. Por eso digo que es exponencial. Se va al doble, al doble cada año. Y el Instituto Nacional de Migración no ha crecido su personal administrativo en esa forma. Sí, por el acuerdo que celebró México con Estados Unidos, se incrementó el apoyo para la contención, para el rescate de migrantes irregulares en su mayoría centroamericanos. Ya no estoy en el caso de los extracontinentales. Hablando de los migrantes en general y en su mayoría centroamericanos y de los centroamericanos, en su mayoría hondureños, de ellos, se incrementó la capacidad de contención a través de la Guardia Nacional. Sí debe ser siempre el Instituto Nacional de Migración quien determine la situación en que se encuentra el migrante. Pero le pide apoyo al Ejército, a la Policía Federal, a la Policía Estatal, a la Policía Municipal o a la Guardia Nacional. Entonces, tiene cinco o seis fuerzas de seguridad que le ayudan a la contención, pero no tiene el Instituto de Migración cinco o seis fuerzas que le ayuden al trámite administrativo. Entonces, hemos visto como solo en junio se detuvieron, por ejemplo, 29 mil migrantes en el país. Pues no, son más del doble de los que se rescataron el año pasado. Ahora, ¿por qué la importancia de que incrementen la capacidad administrativa en el Instituto Nacional de Migración? Porque se trata de una política de rescate, así lo ha señalado el presidente de la República, así lo ha señalado el gobernador don Rubírez Candor, la importancia de que se rescate al migrante de manos del traficante. porque esto de los migrantes sacan provecho a todos los tráficos. Es un negocio de las personas que se dedican al tráfico. Entonces, tú ves cómo hace unos meses el mayor número de rescatados se daban en el puente Rodolfo Robles o en el Paso de la Mesilla, bueno, en lugares que ya conocíamos de las carreteras. Ahora no, resulta que los traficantes los están llevando por caminos de extravío, por caminos rurales, por veredas, y el migrante no conoce esos caminos. Llega a esos caminos porque el traficante les enseña, ¿sí? Y es el que los explota. Entonces, es muy importante el rescate que las autoridades hagan de esas personas y quitarlas de la explotación del traficante. ¿Y nosotros qué buscamos? Que ese trato cuando los rescata las autoridades sea con respeto a sus derechos humanos, que siempre se las garantice una ayuda humanitaria porque son personas que no traen nada. Y de ahí nuestra insistencia en que las estaciones migratorias, ¿sí? estén preparadas para albergar al suficiente número de migrantes rescatados. Sí, ahorita se encuentran al límite en ese sentido, no tienen la capacidad y se encuentran en este problema que se está convirtiendo en una crisis humanitaria, pero habría que ver de qué manera enviar un mensaje también para tratar de disuadir en este sentido a las personas que están migrando debido a la situación en la que nos encontramos que no hay capacidad todavía para llevar esos procesos y agilizarlos como ellos desean y requieren en estos momentos. A mí me da mucho gusto un acto que se firmó al inicio de esta administración entre los países del Triángulo Norte y México, es decir, Honduras, El Salvador, Guatemala y México y también me dio mucho gusto la propuesta que se hizo en coordinación con la Cepal para buscar el desarrollo integral de la región que mejoren las condiciones de vida en los mismos países de donde son expulsados porque todos tenemos derecho a buscar mejores niveles de bienestar. Eso no es un delito, migrar no es un delito, migrar es un derecho y todos tenemos derecho a migrar. Lo que no se vale es que sean expulsados por la falta de seguridad, porque los están persiguiendo los del crimen organizado, porque están robando a los niños o porque están violando a las niñas, eso no se vale. Entonces, una migración forzada, eso violenta los derechos de las personas, pero una migración ordenada podemos verla hasta como una oportunidad de desarrollo. Existen países que han generado su desarrollo, su crecimiento a través de la migración, recordemos el pacto de México y Canadá para los trabajadores agrícolas, es de 1974, si mal no recuerdo, inició con 300 trabajadores y hoy ese pacto dio ese compromiso debe tener más de 25 mil trabajadores que de manera ordenada llegan a Canadá y Canadá los recibe y les da oportunidad de trabajo. Entonces, esa oportunidad de convertir a la migración en una palanca de desarrollo es un compromiso que deberíamos atender. Claro, bueno, eso es un nuevo punto de vista también, tratar de aprovechar esta oportunidad de la cuestión migratoria, claro, apoyar a los demás países, como bien lo mencionaba, para que no se complique más la situación y también para mejorar la calidad de vida de sus propios países de origen. Y, bueno, a continuación nos va a ceder unas palabras, este más que nada es un mensaje sobre el tema de migración que tratábamos antes de este corte. Sí, gracias, gracias, Dora. Estábamos recordando que en una reciente visita al puente Rodolfo Robles allá en Suchiate, en el municipio Suchiate, los migrantes escribieron una frase que nos interpela mucho a todos y decía esta frase en la pared, si el cielo no tiene fronteras, en la tierra que nadie nos detenga. y yo creo que tiene mucho de verdad. Lo que tenemos que buscar es que no nos detengan en el desarrollo, que no nos detengan en las oportunidades, que no nos detengan en el respeto a los derechos humanos, que no nos detengan en la aplicación de la ley y por eso quisiera yo aprovechar para invitar a la última conferencia que tendremos en el mes de agosto con este enfoque que señalamos del derecho humano al desarrollo. Vamos a tener mañana en San Cristóbal una conferencia a las 11 de la mañana en el aula magna de la escuela de derecho ahí en el andador del Carmen, creo que es la calle Miguel Hidalgo donde está la escuela de derecho, ahí en el aula magna vamos a tener la conferencia que va a dictar el doctor Jorge Arturo Sergio Herrán que es el responsable de toda el área jurídica del ITAM él fue director de la escuela de derecho del ITAM pero ahora ya dependen de él no solo la escuela de derecho sino también el área de investigaciones jurídicas todo lo que es la ciencia jurídica que se desarrolla en el ITAM la dirige el doctor Jorge Arturo Sergio Herrán es un gran conocedor y nos va a hablar precisamente de la persona humana y el desarrollo como una oportunidad pero con respeto a los derechos humanos y dentro de la ley porque eso es lo que tenemos que buscar que la migración sea ordenada segura una migración regular entonces es una gran oportunidad la que tenemos mañana y además a mí me da mucho gusto anunciar que se trata de un chiapaneco exitoso porque como les comenté ha tenido mucho un académico que tiene mucha aceptación a nivel nacional en el ITAM que es una gran institución y él es originario de Tapachula él es de las familias Cerdio y de la familia RAN que son tapachultecos entonces me da mucho gusto que esté con nosotros y aprovecho si me permiten el comercial para invitar a que nos acompañen mañana a las 11 de la mañana en la Escuela de Derecho a esta conferencia de la persona y el desarrollo el desarrollo integral de cada uno Muy bien bueno pues no me queda más que agradecerle su presencia sobre todo por lo mucho que se ha retroalimentado en todos estos temas de derechos humanos sobre todo de considerar la migración de esta forma controlada regulada pero viendo siempre por un bien común es por una cuestión humanitaria no solamente en el caso de los migrantes sino también nosotros mexicanos al recibirlos y bien con esto cerramos algunas palabras para poder pues muchas gracias Dora la verdad una experiencia muy grata estar aquí con ustedes y solo reiterar el agradecimiento también a tu auditorio recordando que si en el cielo no hay fronteras que en la tierra nada no se tenga nada no se tenga nada no se tenga para crecer para crecer y mejorar para ser mejores personas bien muchísimas gracias fue un gusto que nos acompañaran ahí tienen la invitación para el día de mañana en San Cristóbal de las Casas a las 11 de la mañana se realizará en el aula magna de la facultad de Dere Dere